Tienes el don para reconocer cada color del horizonte en donde seas. Tienes el don para poder llevar tu realidad a lo más alto. ¿Sabías que tu negocio puede ser internacional? Contacta personas en ciudades y países donde OVNI Life tenga presencia. Y si no están interesados en hacer el negocio, solo en consumir y vivir los beneficios de los productos, inscríbelos como cliente admirable. Esto puede darte los siguientes beneficios. Podrás adquirir los productos por medio de cualquiera de los canales que ofrece OVNI Life y sus compras te darán las mismas ganancias que el menudeo, así como los puntos personales. Tendrás más tiempo para darle seguimiento a otros clientes y a tu negocio, ya que los productos los enviaremos directamente hasta su domicilio. Si no quieren inscribirse como clientes admirables y considerando que no puedes vender productos en un país diferente del que fueron adquiridos, ya que los productos son elaborados y etiquetados de acuerdo a la legislación del país donde se entregan, no te preocupes, tenemos la solución para esto. Te ayudamos a que les llegue el producto. En el momento, existen dos opciones. Uno, realizar los pedidos directo en la página web. Tú como empresario, puedes realizar directamente el pedido de los productos en el país de tu cliente para que llegue hasta su domicilio. Dos, comunícate a Creo para que realices la compra de los productos y solicita que sean enviados a su domicilio. En ambos casos, confirma con tu cliente que la información de envío esté completa y correcta. El seguimiento es indispensable para el crecimiento de tu negocio. Escucha sus necesidades y resuelve sus dudas sin importar dónde se encuentren. Ten presente que si te encuentras con un cliente que ya es atendido por otro empresario, respétalo e invítalo a que contacte a quien le da seguimiento. OVNI Life. 30 años innovando para ti. Te da mi realidad a lo más alto. Puedo vencer cualquier adversidad. Recuperar toda mi fuerza y luchar. Y todo esto es porque está en mí. Yo tengo el don. OVNI Life. 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 Gracias por ver el video.